Que me tiene el corazón atado No quiero más vivir Pues ya no tengo tu amor Mi felicidad Se la llevo tu adiós Ya nunca en mi jardín ¿Puedo ir con la cámara? ¿Puedo ir con la cámara? ¿Puedo ir con la cámara? ¡Suscríbete! 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 Tatuado la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte cerca Hablo con tu madre Aunque sé que es difícil de convencer Que no se traiga y lleva por la apariencia Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabes Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabes Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Mira que estamos juntos y hace bueno el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como seis de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que nos vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dices No soporta que nos vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dices Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía baby Dile que yo soy el que te quiere Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía baby Dicen que los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra El negrito o claro Ozuna Light Music Lord, don't leave me All by myself 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 Don't die, don't die I'm all more clever Don't die, don't die I'm all more clever Don't die, don't die I'm all more clever Lord, don't leave me All by myself Lord, don't leave me All by myself Lord, don't leave me All by myself Lord, don't leave me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.